Los Béisbolistas Más Supersticiosos de la Historia Una cosa es tener costumbres muy extrañas, pero otra muy diferente es orinarte intencionalmente. Moisés Alú solía rociarse sobre sí mismo, bueno, generalmente son de sus manos, ya que aparentemente endurece la piel. Aparentemente esto le funciona a Moisés Alú, ahí están sus números, pero esto es algo tan extraño como repugnante.